La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Entonces uno tiene que a veces tomar ciertas actitudes Pero tiene que tomar las actitudes con carácter El buen cristiano, carácter, carácter para vencer La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia A los que más los atacan es a los que siguen a Dios, a los que creen en Él, a los que se afirman con Él, a los que abrazan al amor del Señor, que abrazan su fin, a los que proclaman con su palabra que Cristo es el Señor y nuestro Salvador. Amén. Por eso es que tenemos que tener carácter, disciplina, actitud, 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 obediencia, formarnos desde el fondo de nuestro ser con precisión y con temperamento. Ya nosotros la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia fue buena. Todos hemos nacido buenos. No hay ninguno que no haya sido malo o no haya sido malo. Todos. A pesar de que nuestras generaciones puedan haber cometido pecados y que el pecado a veces representa hasta cuatro o cinco generaciones y mil generaciones posteriores dependiendo de la verdadera pecado. Porque el pecado que uno tiene sobre uno también lo pagan nuestras generaciones posteriores. Si no sabemos confesarlo, si no sabemos reivindicarlo. Por eso que es importante manifestar siempre en Dios, también en Dios. Todos nacimos buenos, nadie hace malo. El enemigo es el que nos tienta, el enemigo es el que nos convence, el enemigo es el que nos engaña, el enemigo es el que nos curta, el enemigo es el que se nos mete para hacer el daño. Y el daño hace sobre las personas que amamos. ¿Por qué creen que el demonio quiere destruir los matrimonios? ¿Por qué creen que el demonio quiere buscar el amor? ¿Por qué creen que el demonio le dice, oye, el amor, el amor libre? ¿Por qué creen que el demonio le dice, pasa por la esquina, mira a tu hermano, mira lo que tiene, critícalo, no esté de chica. Mira a la hermana que viene tarde, ¿qué está haciendo? Eso es lo que hace el demonio. Nosotros no tenemos el carácter, como decía el hermano, la mirada, los oídos espirituales, para saber, entender y mis amigos. Hace unos minutos nomás hablábamos de Oseas. Mi pueblo padece por falta de conocimiento, conocimiento de su palabra, conocimiento en la Eucaristía, conocimiento en el Santísimo, conocimiento en la oración, conocimiento en la apendencia, conocimiento en la actitud de temperamento y de carácter para vencer el mal. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que busca Dios en sus hijos y sus hijas. No con el afán. No vayamos a ponernos en el plan, porque a veces también hay que tener bien claras algunas cosas. En la familia a veces hay algunos que están más tocados por el Señor que otros. ¡Ojo! No significa que el carácter va, oye, vámonos a misas y lo agarras del cuello a tu hijo y lo llevas al cuello. La fe se expone, no se impone. Que vean tus hijos que te arrodillas a orar, que vean tus hijos que tu corazón es abierto hacia el Señor, que vean tus hijos que convulgas, que vean tus hijos que tú has cambiado, que vean tus hijos que yo... ¡Sí! Mi papá era un terrible borracho, un terrible pescador y al fin. ¡Es mentiroso! Ahora mis hijos dicen, no, no estás perdido. Yo completamente le compensaba hace un momento que venía para la gancho. A mi hermana le decía, ¿no? Veía, cuando yo estaba en misa, y veía a una señora con un hijo que era un cúber, un muchacho de 15, 16 años, pero que ella casi lo estaba llevando a confesarse. El no lo llevaba de la mano, si no lo estaba exhortando, estaba atalando, estaba diciendo, busca la tranquilidad, Cristo en el momento del profesional. Cristo Jesús es el sacerdote, escucha tu pecados. Ya no es el sacerdote, ya no es el ser humano. Cristo mismo que está en el profesional, escuchando para nosotros entregar las cargas. Esas cargas que no han nacido con nosotros. Esas cargas que el dictador se nos ha metido en algún momento en el descubro, porque somos de tal encuentro. Miren, el Señor Jesús, ¿no? Hijo de Dios. Vamos, vamos, con fuerza, Hijo de Dios. Fue tentado. ¿Y cuándo fue tentado? Cuando fue al desierto. Hizo ayuno durante 40 días. Cuando tuvo hambre, o sea, pero Él no cayó. El único que no pecó en esta tierra ha sido un hombre, ha sido Cristo Jesús. Todos los demás hemos pecado. Por eso hay que tener en cuenta. Nosotros hemos nacido sanos. Hemos nacido como imagen y semejanza de quién? Dios o del demonio. Pero el demonio hace el trabajo, chapeata, para nosotros caer. Nosotros tenemos que tener esos ojos en rituales para saber perdonar también a nuestros hermanos y hermanos. El odio, el rencor, la colina. El recordar es una cosa como tú, o colina es no saber perdonar. No viene de Dios. Cristo Jesús en la cruz imploró por cada uno de los seres humanos. Habían crucifixales, una vez lavado a las espinas. Estaban botando sangre, botó sangre y agua a su costado. Fue latigado 40 veces. Fue abandonado, insultado, cargó la cruz, se cayó, regresa, se levantó. ¿Qué? Perdóname porque no sabe lo que hace. Yo los exhorto, hermanos y hermanas, a que más cómplica, más situaciones que te han hecho en la vida, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Porque cuando uno empieza a perdonar, es porque Dios está perdonando. Que te metan en irme, que hable mal de ti, que te insulte, que te... que te engane, que te estafe, que te roga. Date el manto y dáselo adicionalmente. Te robaron darle más. Yo tengo experiencias personales ahora que me está abierta. Gente que está muy cerca a mí, sobrinos, personales, en estas cosas. Igualito, yo lo sigo recibiendo en mi casa, yo lo sigo hablando. Yo voy a decir, ¿por qué? Porque mi corazón está sano. Sí soy exigente, por ejemplo. Porque Dios me ha dicho, te voy a dar para que tú administres esta bendición. ¿Cree usted que yo voy a no ser exigente? ¿Cree usted que yo me voy a tirar a la baratola? Y voy a decir, ¿sabe qué cosa? Poder descansar 4 a 7 días, 7 días. Tomo mis vacaciones. Una semana al año tomo mis vacaciones en la cual voy con mi esposo y mi hijo. Pero no tomo vacaciones del Señor. Porque trato de buscar un sitio o un hotel donde tenga una iglesia católica donde haya realmente un servicio comunicar para estar con el Señor. Y tener una imagen donde rezar y llorar. Y voy siempre acompañado. Por más vacaciones que tenga. Vacaciones no tiene Dios con nosotros. Vacaciones tiene el Señor alguna vez desde la creación hasta la actualidad. Nosotros sí necesitamos a veces también un descanso. El Señor nos dice. Es más, llega un momento Jesús se va por sus apóstoles a descansar. Hay un pasaje, miren, ¿lo piden de cuando? ¿Me pido? Se dice el pasaje miren porque el Señor se va por sus apóstoles a descansar porque habían venido en una jornada de evangelización. Sus apóstoles. No eran solamente doce, eran mucho más. Vienen y regresan y le dicen, bueno, vamos a descansar porque el cuerpo también nos necesita descansar. Bueno, lo vamos a ir a buscar y se lo vamos a dar porque definitivamente la palabra nos enseña. Entonces, uno también necesita descansar. Pero no necesitas descansar del pensamiento de Dios. Hace minutos me preguntaba, el hermano y el hermano me decía, ¿qué es la prensa? La prensa con la penitencia, su acción, el limón. Pasaba en la lectura católica, en el triángulo específico de la prensa. La prensa, más que eso, como decía, o sea, la verdad, o sea, el pueblo padece con el fin. Es estar los 40 días y las 40 noches pensando en Cristo Jesús, pensando en Dios, cada minuto, cada segunda, pensando en Cristo. Cada oportunidad que se presenta en la vida, cómo ocurriría Cristo Jesús en estos momentos. Cada situación de estrés o de golpe, tiene que salir y ponerte en los pies de Cristo. Yo siempre lo le digo, ¿cómo estuvo un capítulo? Con su alma. Cuando un perro es 100, ¿qué hace el perro? Se pone a su derecha y lo mira a su alma. Bueno, esa es la manera que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que ser los perritos y Cristo es nuestro alma. Él nosotros somos de aquí. ¿Correcto, hermano? ¿Correcto, hermano? Me he salido un poquito del tema porque tenía la testimonio de que definitivamente en el pecado yo encontré la tierra. Perdí todo. Perdí todo. Me quedé como si hubiera muerto. No me quedé en uno. Me quedé con tres mudas de ropa. Imagínense, un hombre de 45 años regresando a la casa de su mamá. Mi mamá fue temor de vivir. Siempre he perdido la casa, he perdido el negocio, he perdido todo. Pero yo creo que todo lo perdí. Con mi vida licenciosa, con mi vida de periego, con mi vida de infiel, por todo. Y encima, mis hijos no me quieren ver, porque lógicamente, como van a perder la casa con el banco, pero van con mi vida incontentado, con mi vida incontentado todos los que te dicen. ¿Qué cosa hace una mujer con ese marido? Tú tienes que salir a la calle. Uno tiene que sentir otra cosa. Porque, mírenle cuentas, responsabilidad del hombre es manutención de su casa y sus problemas. Eso es una ordenanza, no es un matamiento. Es una ordenanza. Criar a sus hijos con bienestar. ¿Correcto? Me lo había incumplido de eso. Me dedicaba a pesar al alcohol, tomaba todos los días, me dedicaba a las drogas, me dedicaba a la vida licenciosa. Únicamente, uno pierde todo. ¿Por qué? Como siempre digo, cuando uno abraza al demonio, agarra junto al banco. El pecado de la mente, el pecado de la misericordia, 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 todo tipo de pecado. Y vas junto al banco, cuando estás en el suelo, totalmente embarrado. ¿Sabe lo que hace el hermano? En el inicio, embarrote. Gracias a Dios, mi madre recordaba todos los días por lo que me dio. Mi madre tiene más de los 30 años. En el ministerio de la misericordia, voy a tomar los perros. En el ministerio de la misericordia, me empezó a buscar, a llamarla para que lógicamente pueda conocer al Señor. No tenía nada. Pero lo que nunca perdí fue a Dios. ¿Lo hemos dicho? ¿Lo hemos dicho? No tenía nada. Porque el amor de Dios, no se es digno. Y algo que a veces sí se razonaba, a veces sí se razonaba, es decir, pero no lo he convenido. Donde aún del pecado, el pecado, la muerte de la misericordia. El Señor está en el mismo código. No habla de la negra. La oreja negra siempre la habla. Pero la oreja negra tiene que repetirse. Hacer tanto de condición. Estar, dar, clamar, pintarse, ser fuerte, mantener un carácter de cambio. Todavía estoy en un proceso de cambio. No soy un santo. Yo tengo mis errores, mis derechos. Soy un ser humano. Porque también es un proceso. La santidad es un proceso. Es que cada vez que estaba en tu hogar, como en usted, pero cuando uno empieza a conocer a Dios, yo como una escalinata. A recibir. Paso. Paso. Porque el Señor nos va enseñando. ¿Quién es el hombre que conoce todo lo que el Señor sabe? ¿Quién es el hombre que sabe cuán inmenso es su amor? Podemos sentir nosotros, pero podemos imaginarnos cuál es la magnitud del mundo. De nada. ¿Pero no es el hombre que sabe cuán inmenso es su amor? No es el hombre que sabe cuán inmenso, me gustan. Hasta el momento que nos entraguemos en el hombre que sirve. ¿Varíamos en alma y espíritu hacia ellos? Ahí dice la palabra, ahí se das, ahí seremos como tú y sabremos lo que tú... quieres que sepamos? Por eso que mi vida fue dura Fue difícil Pero por mi propia responsabilidad Y venía a acordar de eso Ese tipo de dolor La mamá lo exhortaba Por si yo pequé en eso Yo a mis hijos no les enseñé A confesarse Yo a mis hijos no les enseñé A ir al iglesia Yo me arrepiento Y me duelo Pero sexto el momento del Señor será de él Porque cada uno tiene un momento para el Señor Lo único que tiene que hacer es eso Resignar, no Pero orar, sí Ahí viene el carácter ¿Quieres perderlo? ¿O quieres seguir combatiendo? ¿Cuál es la forma de combatir el combate cristiano? ¿Cuál es la mejor arma de combate de un combate cristiano como el católico? Es como en el ejército Dicen que los soldados cuando van a la guerra como luchan Con fuego, disparando y se atando La lucha espiritual es al revés 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 Arroviando y poniéndote una policía contín Porque el Señor es al revés La guerra la gana Dios No la ganan los hombres Los hombres tienen guerra La guerra, la ganan el Señor ¿Sí? Para terminar mi testimonio y comenzar el tema Porque el Espíritu de Dios es así Yo le ponía a mi hermana hace unos minutos A veces el Señor Uno se prepara para un tema Para darlo Pero es el Espíritu de Dios Que a veces quiere dar las formas Y dar las secuencias Siempre uno tiene que dar testimonio De lo que realmente el Señor hace Y el Señor ¿Qué es lo que ha hecho? Un hermano me sacó un dinero Para comenzar Un determinado trabajo Hice un par de muebles de plástico Porque yo traía mucho Yo era importador Desde extranjero traía plástico Traía losa, billes, billes Trabulles 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 Empecé a trabajar Empezando con un mueble Pues empecé con todos Yo mismo Salía Venía Todo A la actualidad Creo que tenemos más de mil muebles Tengo una empresa Que lógicamente No tiene mucho Marquinaria Porque tengo mucho servicio De placería Pero tengo una cantidad De trabajadores Y eso es lo que le decía Y yo lo he gastado ahora La bendición es para Notificar al resto No es para que la bendición No se la Se la cumplúe He podido Mi bendición Me recuperaron A mi negocio Mi hijo se la robó De Estados Unidos Como no le enseñe cosas buenas También cayó Problemas Terminó Terminó un precio En Estados Unidos Es una prueba Que tuve que pasar O sea Cierta cosa Que tuve que Acabar Me tenía que Me llorar Me asaltaron Me robaron Me perdí Me estaba subiendo Y encima Me encontré Con un hermano Que era cristiano Me encontré Tirado En un parque Llorando No sabía ni donde estaba Me agarró Me subió un bus Me llevó A dos Me llevó A dos Y me encontró A tres Y me voy a entregar A dos Porque así es el Señor El Señor Nunca se descubre Y a ángeles Ahora Yo voy a leer Un salmón En el cual El Señor Manda a sus ángeles A protegernos A sus hijos Verdaderos Los protejan Los cuida Los protea Cristo Jesús Vino a la cruz ¿Para qué? Para salvarnos Para salvarnos Sanarnos Y darnos Ida En abundancia Nosotros A veces los católicos Pensamos Que solamente Hay que saber Entender también Que el Señor Allá vamos a estar En la tierra Prometida Volta a ver Jerusalén Vamos a cantar Con todos los Juegos Celestiales Pero acá ¿Cómo quiere ver Lo útil? ¿Cómo quiere ver Un papá A su hijo O a su hija? Con cora Caminando Con firmeza Siendo fuerte ¿Cómo quiere ver A tu hijo A tu hija? Progresando Teniendo La familia digna Teniendo buenos hijos Siendo buena Profesional Siendo buena Trabajador Siendo buena Trabajadora ¿Cómo quiere ver A su hijo Pero tienen que hacerlo Tienen que Emporzarse Tienen que Aprender A sacar Fuerzas De la Corte Tienen que Hay que quitar La pereza Tienen que quitar La fojera Quitarse Aquel frío Pesado Hay que levantarse A las 4 de la mañana Y ponerse De rodillas A tener El Señor Leirán Leirán Dirigen El día De hoy Como David Hacía 5 de la mañana Alabándome Al Señor Esa es la forma Y el Señor ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a hacer El dueño De gloria De la paz Y de todo? ¿A quién Se lo va? A mi hijo ¿A mi hijo? ¿Qué perro? ¿Dónde? Es como Un hijo Que alabra La pereza El otro A ti hijo El otro Leirán La poni más El otro ¿A quién Va a pedir El padre? ¿A quién Va a pedir El padre? Así es ¿Qué es lo que hace? Ese El Señor Es nuestro Papá Y eso Es que me Te cierra La cabeza Yo aprendí En estos años De que mi papá Es él Entonces Yo aquí Le pido Le pido Al banco Le pido El banco Lo que quiere Cobrarme Las letras El banco Lo que quiere Cobrarme Intereses El banco Es el que quiere Traer la plata Para que yo Le dé la plata No Mi papá No Mi papá No quiere Cobrarme Mi papá Quiere Darme O algún O algún Padre Le dice Oye Te doy A trigo Y le dice Oye Papá Me da Dos horas De pobreza ¿Algún padre De pobreza De pobreza Y le dice Mañana Coquita No A un Padre ¿Algún padre Le dice Eso? A un hijo No Yo creo Que no Entonces Hababan las cosas De acuerdo A lo que Quiere el señor Que el señor Quiere Que le Canamos Ojo Ojo Y el señor Quiere Que le quiera Y hay que Pedirse Porque Quien No Pide No Recibe Así que Quiere Vale ¿Quiere eso? Vale ¿Tú sabes Que yo necesito Este Cá Necesito Que me lo Refuercen Que me lo Arreglen Yo Voy a Mandar Voy a Hacer Tiempo Voy a Empezar Voy a Horar Voy a Estar En Ciencia Voy a Seguir Voy a Tener La Puedo Me Toques La Puerta No Te lo Voy a Cerrar Cuando Un vecino Llega Que no Tenga Un Problema Se Lo Escucharé A que no Tenga Tienes Y Le De Puedo Decir Porque Al Viene Le Conta No Lo Puedo Decir Yo Se Lo Vas A Decir Tú Por Mí Mí Hay Que Tener Caracta Perse Esperancia Y Como le dije El cielo Más Arriba Caminando ¿Quién sabe cómo subir la realidad? Fácil es caer hacia abajo Lo difícil es Unir Paso a paso Cuesta El amor de Dios es gratuito Pero conseguir Que nos dé Todo como Hijo Amelita Paciencia Esfuerzo Trabajo Constancia Coración Entera Cuando Desunyúve el pecado Porque el pensador Cuando Lo vea A ese tipo de hipoteca Está Como León Rujero Está desesperado No sabe qué hacer Va Por este Mastraba Te va Por el Más A veces A la chica Guapa Que pasa O te Vas A conversar Para que Tú Caigas Del solo pensamiento El demonio va Dado a Dios El demonio va Dado a Dios Quiero que Tienas cinco veces Para ver si El padre Seguro El hijo Aguando por nosotros Mira El demonio Corriendo atrás Con los discales Hizo esto Hizo lo otro Hizo esto Hizo esto Hizo lo otro Hizo esto Ahora es mí Ahora es mí No Y Jesús No Cuando viene La lucha Se viene Esforzando La tentación Siempre va a existir Pero el pecado No que a uno Debe correr Uno tiene que tener Carácter Por su vida Fuerza El débil Pierde El débil Por temor Pierde Porque el demonio lo vale ¿Correcto? Hay que tener Carácter para luchar Hay que tener Y pedir al Señor Ese espíritu De lucha De competencia ¿Amén de nuevo? ¡Amén! Bueno y ahora ¿Cómo vamos a hablar? Bueno Para tener Dos hijos Mi hijo Y mi hija Mujer Mi hija Me acaba de dar miedo Hace Un compasio primario Y mi hijo Porque tengo un hijo Dos días Sábado Domingo Domingo Sábamos Salimos Juntos Se recuperaban Mi hijosa El banco Nunca Responde A la Un país Como 11 años Que tiene Ruiz Y nunca Porque nunca Daba Daba Sacar Tengo Una cita Generalmente Abri Para negociar Mi hija Y estaba En cuenta Que hoy No te digan Es Hay que tener Cosas Que para Un día Y eso Se asusta Por eso Decían Papá Queda Tanto Así Va a Cambiar Y No Te tengo Los Anual Cuando la empresa Crece La plata Que quieren Lo 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 que quieren Hay que ser un Haciendo Hay que poner Afuera A la gente Pero hay que tener La ubicación De que todos Estén centrados En una ubicación También Pero A veces A veces No hay plata En el papá Como un Documento Y en viernes A las 5 A las 6 Aparecen Menos de dos Eso Es asusta A mí Hijo De dos ¿Qué pasó? Sobre dos El dueño De esta empresa No es un Concedor Si tú Vas a tener La misma La empresa De esa De tu Seguramente Pero si tú Piensas Y crees Que la empresa Esa es el señor Y tú Como mayordón Como servidor de él La tienes que cuidarla La tienes que hacer crecer Acuérdense De los talentos El que guardó El talentito Solo Y lo fundió A ese se lo quitó Después Y se lo dio Alguien Había multiplicado De 5 Como 5 Cuando le dio Así lo guardó De esa Esa es la calidad De cada uno El de 5 Lo multiplicó El de 2 De 2 Más Y lo guardó Y lo fundió Se fundió Siervo malo Ese que te ha dado Y se lo doy Al que ha dado A la paz Así Dios quiere que tu pueblo Creencha Se fundió Y Se ha bendecido Desde que Anán estuvo En el paraíso Le dijo Acá tienes El paraíso Acá tienes Las plantas Acá tienes Los árboles Los frutos Y las semillas Cuida El jardín Cuide ¿Qué significa cuida? Trabásalo Observa Observa Desvíbete Por él Lucha 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 Por tu felicidad Lucha Por tu Estudio Lucha Por tu trabajo Lucha Por tu pareja Lucha Por tu El señor Hacer Bueno Te doy gracias Señor por darte testimonio En el día de hoy Pero vamos a entrar Al tema Que dice Vamos a empezar ¿Cuántos años vamos a vivir? Miles Los verdaderos hijos de Dios van a vivir miles de años Vamos a ver su Gloria ¿Cómo y cuánto? 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 Literalmente nosotros los católicos Querían, cuando vivieran católicos Nunca hemos predicado ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados ¿Y por qué uno no está acostumbrado a predicar? ¿Y esa ley? Uno, porque no ha tenido Una experiencia aquí ¿Verdad? Uno, no se ha preparado Tenía un temor A lo mejor no está pensado Yo también era feliz cuando empecé a dar la primera prédica Y más, la primera prédica me preparé Fue mi sergo, pero así Fue mi sergo, estaba bastante Cuando llegué Al curso Se me borró la mente Miraba todo el mundo así Me iba asustado ¿Qué hago? Acá en China ¿Qué pasa? Voy a decir Pero el Señor Es el que tiene el control Pero uno tiene que tener La actitud La acción Y hacer ¿Cómo? ¿Cómo predicar? ¿Sabiendo tu corazón? ¿O predicando? ¿En tu corazón? ¿En tu vida? ¿Por las enseñanzas? ¿Tú, papá? Nos encontramos con alguien Y le decía hace un momento El solo decir Dios Se ama ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dedicando? ¿De que el Señor ¿De que el Señor Te va a escuchar? ¿De que el Señor Te va a amar? ¿De que el Señor Te va a decir? ¿De que el Señor Te va a decir? Dios te ama Empieza a la actitud ¿Cómo? ¿De que el Señor ¿Amén? No hay que tener Pergüenza Mucha gente ¿Sabes la grandeza De decir Esas tres palabras? Dios te ama ¿Sabes cómo Dios Baja Su movimiento Para ver al hijo Que dijo ¿Qué ha hecho? ¿Aquí uno tiene que ver más? No es que Quiera que va a hablar Uno tiene que ser Y se arregla Para Al que está Llevando su palabra O al que está Llevando su palabra Pero también Bendice Dios es Amén 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 Estos poderos Tienen la facultad De bendecir Ambas cosas También Tienen un orden Porque Dios Es un Dios De orden Existen Acángeles Ángeles Ángeles Y demás Serafines Es un Dios El gobierno Un serafín No manda un serafín Un serafín No manda un serafín Un serafín No manda un ángel No manda un ángel Un ángel No manda a Dios Existe un ángel Existe un ángel Es una empresa Así es Así es Existe un ángel Existe un ángel ¿Cómo predicar? La razón La razón Es no tener Un nervioso Y miedo Uno Empezar A alimentarte Del conocimiento Porque ¿Cómo puedes predicar? Si no conoces Ángeles Supongamos Uno ama Uno quiere A los que no conoce ¿Estamos? Vamos a conocer Por ejemplo Ahí sabes ¿Los sabes? ¿Los sabes? ¿Los aman a favor? ¿Los amamos a favor? ¿Losotros amamos a favor? No, no, no Pero no lo conocemos Tenemos que conocer Tenemos que conocer a Dios ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la palabra A través de la palabra El católico Tiene que perseverar En su autoconocimiento Y en su autoeducación De la palabra de Dios Yo no puedo amar Algo Que no conozco ¿Ustedes han escuchado de Dios? ¿Lo En el Antiguo Testamento Y en Nuevo Testamento Está Toda la forma Como tú puedes actuar Y trabajar Y hacer de salir Una vida de paz izado Todo te lo dice Te ponen ejemplos Y eran los profetas una persona que tenía una cara que llamaba tan muy muy eran seres comunes y sin vete encima, no sé si era un cantamudo porque pues bien Señor, yo quiero que vayas al palaón y le llenas a él, quiero decir a mi pueblo de Pito y yo no sé hablar y ahí te mando a romper su mano porque le hago tú agarras tu mano, no te sintieras lavar ¿Cómo es lo que tú dices? Hombres y mujeres comunes y corrientes ¿Quién era Esther? Una mujer común y corriente Pero que lo único que sabía Tenía una predilección Por tu acción, por tu entrega a Dios ¿Y tú dices mío? ¿Cómo vas a predicar Si no empiezas a conocer al Señor? ¿Cómo vas a predicar Si no empiezas a saber Que el Señor siempre te quiere sanar Que el Señor siempre te quiere salvar Que el Señor siempre te quiere levantar Que el Señor siempre te quiere restaurar ¿Cómo vas a decir eso? De esta palabra Que el Señor restauró en un pueblo De cuatrocientos años de claritud El Señor como lo bendijo a Josué ¿Dónde iba Josué? ¿Cómo lo ha bendecido? ¿Fue donde motivó? En su casa se llenó de dinero Su granero se llenaron de granos Y sus estados de ganado ¿Cuál es la clase? ¿Cómo se llama? ¿El alcalde? ¿El alcalde? ¿El rapizó? ¿Se hizo un millonario? ¿Entonces trabajaron todos los presos? ¿Nos ordenó? ¿Nos ordenó para trabajar? ¿Para qué? ¿Y tú no lo lees, Josué? ¿Por favor, mis hermanos, Cristo? ¿Tales la responsabilidad y la tranquilidad? ¿No lo estaba a vivir en el desierto? ¿Tales ese buen plato de comida? ¿Yo te lo voy a hacer a ordenar? ¿Te lo voy a poner a trabajar? ¿Todo bien? ¿Y tú vas a hacer? ¿Y tú vas a hacer? ¿Y tú vas a hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿No sabemos? ¿Si murió o terminó el inicio? ¿No sabemos? ¿Pero por qué? ¿Y lo que estaba alrededor de él Eran bendiciones? ¿No vienen a la miseria? ¿Están en una prisión? ¿Había bendición o no había bendición? ¿Había bendición? ¿Qué? ¿Se fue a la casa de Maradona? Pasaron siete años de riqueza Pero pasaron siete años de riqueza Desvirtuando el dinero, Combinando la plata, Combinando el trigo ¿No? 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 Pasaron siete años de patria Y Egipto se convirtió En la potencia más fuerte de la tierra Porque todos, de todos los pueblos Llegaban para que para pedir a gente ¿Y quién era el que había hecho la decisión? ¿Quién fue el instrumento de la bendición? La bendición viene de Dios ¿Pero quién fue el instrumento de la bendición? Para eso vamos Tenemos que empezar a conocer Y todos estamos A conocernos nosotros mismos En la oración Conociéndonos a través de la confesión Porque también vamos a caer Pero también tenemos que Entregar Conmulgando La eucaristía Son condiciones De cómo para poder predicar Si tú quieres dar a demostrar O dar a conocer algo Tienes que Cerno Tienes que Amarte Ahora Vayamos A ver un poco ¿Cuándo? Dice ¿Cuándo? ¿Cómo y cuál? Voy a poner Voy a poner Un punto más en la línea ¿Cómo sería el primer paso Para aprender ¿Cómo aprendes tú A manejar Un 15 Nosotros Le pongo Conociendo Tenimos que hacer Como nadar Cuando tú quieres nadar Te tiran a la piscina Chapotea Chapotea Y hay un momento Que aprendes a nadar Tienen que tener la actitud A conocer Como a la Y también Testimonio El Señor Quiere personas E hijos Que venden Hay mucha gente Que no Un pecado Pero no Conociendo El Señor Viven ahí Veamos Por qué Esas oportunidades De esos caseritos No conocen El mal No conocen El rojo No Pero bien No 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 ¿Cuándo hay que predicar? Bueno Ya hemos dicho ¿Cómo? ¿Cuándo hay que predicar? ¿Cuándo hay que predicar? ¿Cuándo hay que predicar? No Vamos a ver Alguna lectura Vamos a tener presente a Martes 16.15, después a Mateo 28.20 y después a segunda de Timoteo 4.16. ¿Qué es lo que me gusta de esos reciclos? ¿Qué es lo que me gusta de esos reciclos? ¿Qué es lo que me gusta de estos reciclos? Gracias. 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 göra. Porque eso lo que quiere el señ Kia, porque eso lo quiere el señor. Más, ¿cuál fue su primer milagro de Jesús? ¿El hito? ¿Qué hizo? ¿Cuántos litros? ¡Seycientos litros! Entonces, a ver, lo ocurre... ¡Seiscientos litros! Esta era una Senhora un receber el 600 litros. a ver, a los 500, a los 500, a los 500, a los 500. ¿Quién era un pino que te daba alquilón y te vas a dar? O, ¿lo hizo? Mario Dómez, escucha, qué buen pino. A ver, que tú no te preguntan. ¿Pero de Dios ya por claro? Primeramente, lo hizo bueno y excelente. Porque Dios para el pasado Lo hace como Lo hace así Imagínense Una silla hecha por Jesús Capintero Debe ser una silla Pero está Hermosa Hermosa, perfectamente Unizo excelente ¿Se o no? Bueno, es una hueva No va a ir todo el juego Siempre No se puede pensar Es un chaqueta No se puede pensar Es un niño Pero es un niño Es un niño Es un niño Lleno de felicidad Lleno de tranquilidad Cuando ves el amor de tus hijos En tus ojos Cuando tu pareja Te da una pequeña flor Cuando alguien te toca la puerta Y te dice Bueno, Dios te ama Y te lo vuelve a decir a ti también ¿Qué cosas tenemos que estar haciendo? Cansados Cañados Tenemos que estar alegres Con el corazón Tranquilos Mira Nuestro padre Se le decía Dios todo por el otro ¿Quién es que crezca? ¿Y nosotros? Más tarde No, no, no 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 Tienen bien ahora Que tienen tiempo Dentro de un minuto Más tarde Tengo que tener el corazón loco ¿O no? No me equivoco Es que no Las circunstancias pueden pasar Miren Los problemas te pueden tener No más Pueden perder La vida te va a cambiar tuyo Le va a doler Le va a hacer llorar Es lógico Es un no llorón cuando ¿No llorás algo? No, se consiguió Pero Si te hace cuenta de que el Señor Quiere su tiempo para estar O alguien que Ya vean que está acá En esta sala no se va a morir ¿Aquí no se va a morir? Dejamos el fuego Pero Vamos en Cristo Jesús A mi Padre final Tienen hermanos Es correcto Pero tenemos que entregar A un momento Nuestro fuego Y cuando tenemos Un familia Que entrega su fuego Aunque Tienen un beso Pero no podemos perder La paz Porque el Señor Se lo está llevando a él A tu mamá A tu papá A tu mamá 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 Si él se lo lleva Él sabe ¿Por qué se lo lleva Acaso se lo va a llevar El Señor Va a sufrir La palabra De un lado Dice ¿Cómo estaré Al lobo Por la oveja Al lobo Nadie se lastimará Porque así El problema No va a haber color No va a haber llanto Todo va a ser aquí Entonces lo que nosotros Debemos hacer Con el hijo de Dios Es decir Un besito Mándale un 10 Un 15 O lo que le tienes Guardado arriba Acá Dame tu paz Dame tu alegría Dame tu felicidad Dame entender Cómo quieres tú Que me comportes Y actúe Con alegría Y si vienen pruebas Si vienen pensiones Si vienen coles Si vienen deudas Si vienen los bancos Si vienen los sacerdotes Nada Me tocará Porque todo El pueblo en Cristo En el pueblo Amén Hermanitas Amén Entonces vamos a hacer Con alegría Yo le voy a preguntar ¿Qué hora es? Y el otro grupo Le voy a preguntar A los cobertos Y el grupo Rosado ¿Ves? Y el medio de la Tónico ¿Verdad? Y el grupo Va a responder ¿Qué es la hora de? De predicar ¿Estamos? A ver hermanitos Del verde ¿Qué hora son? ¡Vamos! Es eso No, no, no No, no No hay problema Pero el corazón Que entiende Que es la hora De predicar ¿Está bien? Amén hermanos Amén Eso es lo que realmente Quiero dejar No existe Ningún segundo Ningún minuto Ninguna hora Que uno Es más San Francisco San Francisco Le predicaba En todo momento Incluso le predicaba A las plantas A los animales Porque hay que predicar A toda la creación Amén hermanos Amén Y antes ya terminamos A ver ¿Qué hora es? La hora de. ¿Qué hora es hermanos? La hora de. ¿Cómo se tiene? ¿Qué hora es? La hora de. Felicidad Amén Un aplauso para él Vamos a ver A ver si un hermano o una hermana Me ayuda Marco 26 15 Y Mateo 28 Lo tiene Dese amén Y se para Porque la palabra Que hablarla Con mucho amor y respeto Amén Fuerte hermana Bien Bien A ver Escuchen la palabra Se escucha Con atención A ver Vayan por todo el mundo Y anuncien A su buena nueva A toda la creación El que crea 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 Esta señal Te acompañará A los que crea El que crea El que crea El que crea El que crea Los baratos Más Siguiente Y tu bebé A tu bebé No le hará daño Y por tanto El que crea El que crea Quedarán Tanto Después de hablarle El que crea 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 Palazzo A Dios Amén 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 Muy bien, miren hermanos, aquí los importantes de Marcos 16, 15, les digo, vayan, miren, ojo, está diciendo, por favor, sí, por aquí, ojo, está diciendo, por favor, sí, por aquí, ojo, eso manda bien, a la orden, tenemos 10 mandamientos y tenemos orden, ¿qué dice? Vayan por todo el mundo y anuncien, ¿qué? Me dijo, anuncien la data, oye, ¿sabe qué? ¿Cuándo es el fin del mundo? Por si acaso, anuncien de que la letra está ganando, el cáncer no va a ganar, ¿qué les dijo? ¿Bien? Anuncien, ¿a quién? Toda la creación, toda, toda la creación, le da también una parte, bueno, básicamente ese es el que queremos decir, pero vamos a, porque si el señor habla, hay que empezar a discernir por qué habló por también, El que crea, el que crea, el que crea, se bautice, ¿se? el que se niegue a creer un pasaje bíblico existe donde vayas toquen las puertas si no te reciben si la puerta es pobre tú tienes que dar tu testimonio por eso me decía yo no hay que imponer hay que exponer a nadie se impone Dios nos dio una riqueza que se llama vida del libro todos tenemos que respetar a mis hijos a mis nietos tenemos que respetar ese vida del libro el poder de las autoridades se basa en dar órdenes se basa en saber convencer de lo que tú dices es lo mejor para tu poder saber convencer de que lo que tú estás dando es lo mejor estoy a punto de darle una pérdida porque realmente se necesita se necesita hablar la verdad y convencer con ejemplo las cosas estas señales acompañarán a los que crean miren miren encima es el sitio que es ok mirad miren encima te voy a mandar señales a los que predican miren miren la bendición que le va a dar esta señal acompañará a los que crean en mi nombre en mi nombre no necesitas solamente ir a la carne no importa eso no es que tú lo hagas es que el Señor toma a sus hijos que creen para hacer la voluntad de Dios porque si Dios ve que hay un demonio dentro de su ejército no escucha si tú ves a alguien que está robando si tú ves a alguien que está mintiendo dentro de tu vos de tu hogar o de tu trabajo no se nos un poquito más al menos de tu hogar les enseñen nuevas lenguas ustedes se dejarán mirar por el Espíritu Santo para hablar con ellas lenguas mucha gente dirá que locos son estos porque locas están ellos no importa hermano eso es lo que Dios puede hablar a través de ustedes a veces ustedes no entienden lo que hablan pero hay otros hermanos u otras hermanas que van a entender y van a hacer la conversión de ese de ese don de reyes ¿saben? sí y si deben algún fíjense si nos dañan o no quieren hacer algo malo no les hará daño ni pondrán la mano sobre los enfermos y quedarán sanos Jesús en un pasaje en el libro le dice es porque me voy a llevar para que llegue el Espíritu Santo es más le dice ustedes harán mayor cosas que dice a sus apóstoles ustedes harán mayor ¿por qué? por el Espíritu Santo de Dios que habita en el corazón y en la mano de cada uno de ustedes y que ustedes no lo saben y lo conocen porque no lo buscan si lo buscan lo encontrarán y con poder con firmeza con gloria serán vencedores lo dicen las canciones vencedores somos ¿por qué? porque Cristo es el Espíritu Santo de otro modo ¿amén? dice después de hablarles del Señor Jesús fue llevado al cielo ¿y dónde está ahora? sentado a la derecha de Dios y ellos por su parte salieron aquí a predicar en todos los lugares y el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban Pedro caminaba y los enfermos se sanaban acá ven con la sombra de Pedro se curaban los enfermos Jesús acá la salida 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 Pedro caminaba y la sombra de fe la salida y le confirman lo que acá nos deja su palabra ¿amén hermano? ¡amén! vamos a leer ahora Mateo 28 20 ¿un hermano lo tiene? Mateo 28 20 20 20 20 20 20 20 20 Yo estoy más contento cuando hablo del Señor Porque dice el Señor Con mi causa perdiera a sus niños A mi esposa, a casa, a todos A mi amor que sea ahí A mi Dios es el Señor 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 No, 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 no Y enseña ¿Qué quiere que les enseñe el Señor? A palabras, a obedecer A obedecer, a cumplir la palabra A cumplir todo lo que yo les he invitado a ustedes La orden es ¿Dónde? ¿De qué vamos a tener vergüenza? Tienen que parar aquí en el medio de esta plaza Y en el medio de esta plaza Y en el medio de esta plaza Y en el medio de esta plaza Amén 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 Acuérdense que el amor de la comunidad es que todos participemos. Cada uno, escúcheme. Atentos, atentos, atentos. Esto es muy importante. Todos somos importantes. La cabeza, la iglesia, Cristo. El cuerpo, todos. El dedo mení que es el pie que se aporta el rey, con obedece. Más pequeño, más joven, más joven, más pecadores, menos recados. Todos somos una comunidad. Todos nos queremos amar y nos necesitamos. todos debemos participar todos debemos tener la apertura para hacer participar todos el hermano va a leer la gente pero una en los cuatro reciclos de Dios y de Cristo Jesús que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea convence reprende y anima enseñando con toda paciencia porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos pero tú conserva siempre buen juicio soporta los sufrimientos dedícate a anunciar el evangelio cumple bien con tu trabajo palabra de Dios la palabra de Dios justo miren cómo el señor confirma todo lo que hace unos minutos se preguntaba todo lo que se preguntaba de papá de la vida de todo lo que es o sea y acá nos está diciendo algo que es importante es es importante también conocer porque el conocimiento da apertura en toda consulta o toda pregunta es bueno hacerlo y es bueno también entenderla y conceptuarlas de acuerdo a lo que Dios quiere te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús pues de vivos y de muertos que ha de venir y reinar y te digo porque él va a venir él va a volver a venir a reinar y a juzgar ojo al parche ojo al parche ahorita el señor es nuestro guau cuando entreguemos nuestro repito él va a ser juez que es Dios juez así corte por eso así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido por eso aquí cuando uno tiene un pecado corra el confeccionario quitarse esa culpa uno no sabe tú te pecas y la gente te descula no te confiesas y pasas y no te pasas pero te hay un pecado y te vas a enterar tu cuerpo conmigo con ese pecado por eso que hay que correr a veces venga lo dice predica la palabra que existe a tiempo y a testigo rebatiendo y reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza o llegará un tiempo que se no sé si ustedes están hablando de lo que estamos actualmente se ha caído un meteorito va a pasar un meteorito en miles de kilómetros de diámetro entre la luna y la tierra dentro de los ocho meses pero también dice que no va a tocar la tierra en apocalipsis está el grito de que los cielos se transformarán y caerán luces del cielo el gerima el mundo está cambiando existe nevados en zonas que eran deseados ya Jaén acaba de tener un incendio por estar nunca visto nunca se ha visto que Jaén haya ido un incendio por estar está pasando pero no son cosas que a veces no todos nos comprendemos pero nosotros el mismo Papa que ya hicieron la pregunta el Papa ha admitido que nosotros tenemos que tener la confianza en quién el mundo el trono el trono el trono ahorita bien estamos en pleno sobre el mundo y no se está realizando no tenemos que nuestra confianza fue en Dios pase lo que pase me ha pasado escuchar me estaba hablando con una mano con una crisis que hay que se cayó en la bolsa de la bolsa estamos en el quilo de la bolsa no tiene trabajo no están los emigrantes no pero son hijos de Dios siempre 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 el pueblo de Israel cuando fue clarezado los egipos en el que pasa que sigue el pueblo que sigue el pueblo entonces vamos a matar a todos los primogénitos hombres de Israel y el hijo el hijo el hijo de Israel terminó siendo hijo de Pará y el hijo de Pará como dijo aquel niño le apareció con la hermana de el 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 no viene el imposible 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 no pasa pero de ese cuenta los que tienen la confianza puesta en Dios puede haber miles de crisis puede haber miles de problemas puede haber miles de contagios pero todos van a llegar a un problema todos van a llegar a la felicidad todos vamos a tener la prensa de que Dios nos está cuidando si no se nos cuida aquí nos va a estar aquí ven hermanos por eso dice al final dice debe siempre estar alerta supera las dificultades dedícate a tu trabajo evangelizador cumple bien tu ministerio amén el señor nos manda ni siquiera me pará yo me voy a leer algo que el día de hoy salido de todas las experiencias del mundo escuchen con atención escuchen con atención tú que habitas al amparo del artísimo que vivimos a la sombra del otro potente del señor refugio no se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha ordenado para que te guarden a mí te llevarán sus palmas para que tu fin no tropiece en la piedra caminarás sobre aspires y víboras y sonará regoles y labores se puso a punto a mí y lo iré lo protegeré porque conoce mi nombre invoca mi nombre y lo escucho con él estaré en la tributación lo defenderé y lo lo defenderé vamos a hacer una pequeña oración para terminar vamos a ponernos de pie a ver si hay una mano que no tropiece que no tropiece que Jesús es el Señor lo borrachamos y gloria de San José La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo